Vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando Con los super auténticos al fútbol Sí, sí Oye, Pachi, adelante, adelante Cervecita de semana Ay, roncito de cañita Cuando me sube la cabeza Pobre suero, pobre suegra Soy mala bomba de borracho No recuerdo lo que hago Tomo cerveza, rompo vaso Tomo roncito, rompo, rompa Ay, cervecita, cervecita Por tu culpa Me corto mal Soy mala onda cuando me emborracho Ay, ay, ay Cervecita de semana Ay, roncito de cañita Cuando me sube la cabeza Pobre suero, pobre suegra Soy mala bomba de borracho No recuerdo lo que hago Tomo cerveza, rompo vaso Tomo roncito, rompo, rompa Señorita carnicera Vendeme la carne buena No me gustan costillares Porque tiene mucho hueso Señorita carnicera Vendeme la carne buena A mí me gusta la balilla Porque tiene mordedura Una buena red Para los muchachos De los números Fépticos al sol De primera Buas hombre Seguimos adelante Y no tenemos Por qué parar Producciones La voz de los santos En Perú Vive la vida Goza la vida Toda la vida Esto es vida Por eso tú bailas Por eso tú gozas Chiquita, bonita Mamá chiquita En Barranca Nelly Apolinario Luis, Katy, Ángela Y Henry Los hermanos Núñez San Colinario Para Seido Huelanga Y señora Teresa Indefondo Por lo más Cochas Juan Lugo Burra Todas las chicas lindas Bailando, gozando, saltando A ver Y salta Y salta Y salta Salta, salta Que bonito Que bonito Bailando, gozo Y salta Y salta Gracias.